¡Ey, qué pedo, vatos! ¿Cómo están? Por lo que estén súper chingue... ...y niña esa... ...siren. Vamos a darle tour aquí. Ok, ah, no me va a seguir la amor. ¡Qué bueno! ¿Por qué no? ¿Qué invento estas madres de proteja a tu compa? Si no la proteges, vale madre. Ah, fíjase. Fíjese. Ah, peladita que está... Ah, ok. No hablar con la planta, bien. Va, 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 va. Este... ...la foto pegada a la pared. Ok. O sea, tenemos que abrir esto, pero necesitamos utilizar, no sé, algo. Vamos a ver, ¿por qué no hay un putazo ahí, no? Ok. Oh. La llave en la mesa. A ver. Cógela. Has conseguido llave de esta madre. Bien. Señorita Takato. Ok. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hice? ¿Todo bien, morra? ¿Ahí te vas a quedar? Ok. Bien, nuestro objetivo es salir por ahí. Entonces... Si muero, me va a enviar aquí, ¿no? Eso espero. Ok. Ahí está el tipo con la lámpara. ¿Qué, qué hay? ¿Qué hay? Ok. El gimnasio. A ver, ¿dónde está? Entra al gimnasio. Ah, no me digas que está el tipo ese de la pistola. ¿Es esa puerta? La que está a la derecha. Y ese... Si estuviera un poco más para allá, tal vez, pero no. Me puedo gritar para que venga. ¡Hola! A la derecha, me viene. No, no, no. Ahí está. ¿Abrí puerta? Ahí está. ¡Ah, espérate! ¡No mames! ¡Aguanten, Benny! ¡No! Ya parió acá. Típico que chocas ahí. Una reta, culo, ¿o qué? Cotahuitas del limón. ¡Ah, tupidas escalera! Ahí está. ¡Culo! ¡Sí, no! Y ya se cansó la mona. Y ya se cansó. ¡No! No, pues, valió caca. ¡Ay, güey! ¿Y ese pianito, qué? ¡No, qué culero! ¡No, tu puta cola! ¡Sígueme! ¡Yo vaya! ¡Sígueme! ¡Ah, qué estúpido! Yo pensé que iba a subir. ¡No! ¡Ay, valió caca! ¡Ah, mira! Aquí hay una. ¡Ah, hola, hola! ¡Au! ¡No! ¡Vale caca! Ahí estamos. Creo que lo que necesito es esta madre, ¿no? Bueno, esto puedo romper... ¡Ah, no! ¡Ay, cabrón! Sí puedo. Hay alambres oxidados en nada por aquí. Supongo que tengo que regresarme, ¿no? Parece que ya no hay nada más, ¿no? ¿Qué? ¡Señorita Takato! ¡Socorro! No, ya... ¡Señorita Takato! ¡Deprisa! Mierda. ¿What? ¡Ah, cabrón! ¿Y ese? Vence a ese estúpido. Pues no me ha visto, ¿verdad? ¿Y a ti quién te invitó, hombre? Ese tipo que está ahí. Nadie te invitó, ¿eh? Nadie. Me está estorbando ese. Ok, ahí se va a quedar. Para llegarle por Detroit. Y... ¡Pum! ¡Llegua! Ok, puedo hacer eso bien. ¡Mirga! ¡Mirga! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Ya, volteate, ¿no? Ok Antes de que se levante este Vamos, vamos No sé qué diferente sea a los demás Así que yo me voy tranquilo Ya sí Bien Este pelo me la pela Oh, no hagas un movimiento acá Brusco Toma Toma ¡Ah, no mames! Ya valió caca ¡No! Ok, estúpido Solo déjate Que te mate Y listo Corre, 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 corre Porque tienes que chocar todo ahí Ahí está Ahí está Ahí está Oh, tiró una llave ¿Por qué se ponen de perrito? Bueno, cada quien sus... Bueno Recoge Ok, ya Lleva el candado Creo que había visto unos... Ah, es esta Y esto también, eh Ah, no se puede Ah, ok, nada más Ok Ok, mierda, ¿cuál era? Era... Izquierda, ¿no? Mierda, ok Este, entrabas Ok, sí Izquierda Culo, culo, culo Cállate, solo seco Dale, putazo Ahí está Tengo miedo Tengo miedo ¿What? ¿Y la morra? A ver, va a ser lo mismo como la otra situación Ya ve que es la muchacha se cayó de, no sé De la esquina Y luego fui para buscarla y ya no estaba Y yo, ¿qué? Este, no sé si sea esto Pero, ¿dónde están? Chingados, güey ¿Dónde está? Sale, profesor Aquí es donde estoy yo ¿Está en servicio? Alarma Ah ¿Ese de aquí? No se metió a esta niña Te rompω ¿Por qué? Ah Toma Chamaco Güey, no sé dónde está ¿Dónde estás? Ah, aquí está Ah, está en el de ese prínciato Escapate por la ventana De la sala de profesores Mientras que se levante Ah, de seguro el otro pelón Ahí ya se levantó, ¿verdad? Y ahí está Hijo de tu puta Morir es vivir Ay, cabrón Ay, gracias por darme Chance de pegarte Qué amable eres Vete, niña Vámonos aquí Ahí vienes, ahí estás Ok Vámonos a fuga Señorita Takato Salgamos de aquí Como a ti no te doy ni un infarto Misión cumplida, va ¿Por qué siento que vamos a regresar otra vez a esa escuela? No sé qué opciones podría haber ahí Suede otra vez ¿Estás bien? No puedes caminar un poco más despacio Te estoy perdiendo ¿Cómo dices? No puedo ver si me utilizo mi querubín Creo que esta misión no la he completado bien Estás... Creo Tus ojos Miyako Sí, aquí estamos otra vez Voy a quitarlo Ya ves, Gabi Por no hacerlo bien Cuando tienes la misión Ve la carretera que lleva La colonia Tabori Con Miyako Ah, no tenía esto Ah, mierda Eh, no me di cuenta Funcionaba bien en la escuela Ok Tengo que ir a... Tabori Ah, es otra vez este pedo, ¿no? Otra vez estamos aquí Vale, no me acuerdo A ver Por aquí había un arma No sé, ¿no? Ah, tengo que decirle Que venga para acá Niña Déjalo sin atas Amorito también Fíjate nomás Sí, tenemos que ir a la Tabori Y ya, anda mal Atrás Sobres Ahí está mi arma Bien Sí, nada más me dice esa misión No me dice otra cosa Vean la Tabori Ahí Os vamos 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 Esta es la puerta oxidada Ahí está A lo mejor Tenía que haber Completado bien Con las Dirígete a Tabori Con Miyako Tabori Ok Tabori es para allá Bien Aquí está La puerta de la iglesia Luego tienes que ir para allá Bien Tal imbécil Estás idiota Ya, ya te vi Llega Llega Mello, mello Supongo que la tengo que hacer otra vez Este, hacerlo bien Sí, porque no había entendido las misiones Supongo que cuando haya una misión 2 Tengo que hacer esa, ¿verdad? Porque la otra misión ya la completé Ok, y entonces Ahí está ¡Bum! ¡Sí, perro! ¿Qué estás haciendo tú, idiota? Toma Toma ¡Ah! ¡Valió caca! Muy bien, listo Tenemos que ir para acá Otra vez Camina despacio, idiota Oh, que la chingada Vete Puta, es la que le estoy ayudando a mí Ese pendejo Amigas, cosas obvias, por favor Esas ya me las he Me las he Muy bien Épico Está ¿Cuál? ¿Superado? ¿Qué significa? Shimura ¿Otra vez con el viejito? ¿What? Se respira algo en el ambiente Aquí sí completé bien la misión, ¿verdad? Sí, sí lo completé bien ¿Me está bueno? ¿Ves la carretera que lleva? ¿What? ¿Ve la carretera que lleva a piedra Dowsing? ¿What? Espero que no la esté cagando A piedra Dowsing Tenemos que ir otra vez allá Ok, tenemos que conseguir la pala que está en este lugar, ¿no? Pero bueno, gente Hasta aquí voy a dejar el bled Hoy de Siren Creo que no la esté cagando Bueno, pues ya saben La comenten favorita Siren El siguiente video de este juegazo Eterro llamado Siren Que ya saben Salan Siren Siren Siren